Y esto es una producción más de Regional Oaxaca Music La música que rompe fronteras De Dios y sus teclados Todo el rollo pa' arriba, todo el rollo pa' abajo Todo el rollo pa' arriba, todo el rollo pa' abajo Me acuerdo de Casimira cuando le rompí el repago Me acuerdo de Casimira cuando le rompí el repago Ay, Casimira de mi vida, ay, Casimira de mi amor Ay, Casimira de mi vida, ay, Casimira de mi amor Mira la maña del viejo Cuando dice que no ve Mira la maña del viejo Cuando dice que no ve En el cuarto de la criada Lo encontraron en cuatro pies En el cuarto de la criada Lo encontraron en cuatro pies Ay, Casimira de mi vida Ay, Casimira de mi amor Ay, Casimira de mi vida Ay, Casimira de mi amor Con ese tema Saludamos Al amigo Jorge Mendoza Hasta Naucalpan, Estado de México Y por supuesto A su señora madre A la señora Isabel Ortiz Hasta Magdalena Peñasco Báilele Yo no me caso con viuda Yo no me caso por cierto Yo no me caso con viuda Yo no me caso por cierto No quiero poner la mano Donde se la puso el muerto No quiero poner la mano Donde se la puso el muerto Ay, Casimira de mi vida Ay, Casimira de mi amor Ay, Casimira de mi vida Ay, Casimira de mi amor Música Bonita despedidita Me voy a dar a Fermina Bonita despedidita Me voy a dar a Fermina La mujer que es chaparrita Cuando no alcanzas en vida La mujer que es chaparrita Cuando no alcanzas en vida Ay, Casimira de mi vida Ay, Casimira de mi amor Ay, Casimira de mi vida Ay, Casimira de mi amor Música 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 Música